Soy María Ripoll, la directora de Nosotros no nos mataremos con pistolas, que se ha presentado en la sección oficial de Málaga. Es una película que habla de un reencuentro de amigos que se encuentran en su pueblo de la infancia. Y es una película que sí que es para gente joven porque habla de eso, habla de, es generacional, de los millennials, pero también de la generación de X y la Y, incluso la nuestra y la de los abuelitos. Porque todo el mundo ha tenido un pueblo, todo el mundo ha tenido unos amigos de la infancia, todo el mundo ha tenido nostalgia. Y se mueve en el eje de la nostalgia y es, además, como entre los amigos se están retando y hay un duelo entre ellos, nos hemos acercado a una estética así muy western y es muy punky y muy divertida. La película está recomendada para, mira, mi hija que sale del extente de la vista y la ha encantado, pero de, yo qué sé, desde los 15 hasta los 95. Es una película que es para todos los públicos, pero sobre todo para gente joven. He hecho 11 o 12 películas, empecé con Lluvia en los zapatos, con Penélope Cruz y Lina Hidi, que es la actriz de Juego de Tronos. Luego me fui a Estados Unidos, hice otra película, se llama Tortilla Sub, que tuvo mucho éxito allá. Luego me volví aquí, hice Utopía con Leonardo Sbaraglia. Luego hice, después de Utopía, una película que se llama Tu vida en 65 minutos, que es para gente joven y es muy chula y tuvo mucho éxito. Está en Filming, todas estas películas están unas en Vimeo, las otras en Amazon, luego otros en Filming y luego he hecho, después de tal, he hecho una película en la India que se llama Rastros de Sándalo, que ganó los Baudí. Luego he hecho dos comedias, una que es Ahora o Nunca con Dani Rovira, que es muy divertida, y luego he hecho otra que se llama No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas, que también es muy divertida, y luego he hecho una película que se llama Vivir dos veces, que está en Netflix, que ha tenido mucho éxito. He hecho otra en México que se llama Guerra de la X, que está en Amazon, y una serie de televisión con Jean Reno, que se estrena en junio también, como esta película. Pues bueno, por fin, yo me siento un poquito pionera abriendo el camino, y ahora pues está, los Goya, hace tres años ellos que lo ganan mujeres, y por fin se está equilibrando la cosa. Es muy dura, la carrera del cine es muy dura, pero si tienes pasión y te gusta, y realmente crees en ello, y que siempre hay posibilidades, y ahora con los teléfonos móviles, con la cantidad de educación visual que tenemos, es mucho más fácil, se puede hacer, yo lo hice, yo tenía 14 años, decidí ser directora de cine, y mi padre se rió, y esa risa me ha servido para hacer realmente lo que yo quería, que era ser directora de cine. Pues un saludo al programa de aula de cine, que es muy necesario, el cine en las aulas, mira el cine francés, por qué funciona, porque hay cine en las aulas, y es muy importante que los alumnos, ya que todos estamos tan esclavizados por las imágenes, aprendan y sepan más de cine, que se ponga cine en las aulas, es muy importante para la educación de nuestros alumnos. Pues muchísimas gracias María. Gracias. Gracias.